qué tal gente bienvenidos el día de hoy vamos a hablar de lo que son las calzaduras vamos a hablar de los parámetros y de lo que se debe hacer y tener en consideración si tú vas a hacer una futura construcción qué tal gente bienvenidos el día de hoy vamos a hablar de lo que son las calzaduras las calzaduras son elementos de concreto que se colocan debajo de las cimentaciones de las casas colindantes por ejemplo en este caso esta edificación o este previo colinda con una edificación de dos pisos posteriormente la parte de atrás colinda con la edificación de 1 2 3 4 5 6 y la parte izquierda colinda con una edificación de dos pisos entonces no va a ser colocar la estructura o el concreto va a variar la resistencia no va a ser lo mismo colocar en la resistencia debajo de una estructura de dos de dos pisos como una estructura de seis niveles usualmente en esta edificación de dos niveles se coloca un concreto de 80 kilogramos por centímetro cuadrado en lo cual para una edificación de muchos más niveles la resistencia es mayor ahora vamos a hablar un poco de lo que es ese proceso de las calzaduras sígueme nos encontramos más o menos a menos tres metros de profundidad los cuales para el proceso constructivo una calzadura usualmente la altura o sea las los anillos usualmente tienen una altura de un metro entonces si tenemos tres metros vamos a tener tres anillos entonces más o menos tenemos 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 las dimensiones de una calzadura de uno por uno y el ancho más o menos va a ser de 0 80 en lo recomendable o dependiendo tu estructura lista entonces si nosotros lo vemos de perfil de esta calzadura es más o menos desde estas dimensiones entonces por ejemplo acá vamos a estar a un metro el otro a menos dos metros y la tercera a menos tres metros entonces la calzadura lo que va a hacer por ejemplo en este caso estamos entrando a 80 centímetros luego pónganse a 90 centímetros y luego a un metro por debajo de la estructura o la cimentación de el vecino entonces la calzadura tiene una tiene una conformación más o menos escalonada pero eso porque será por ejemplo imaginemos la calzadura lo que va a hacer o va a resistir más que todo tiene 22 esfuerzos uno que va a ser el esfuerzo vertical que va a ser ejercida por la vivienda que va a estar por encima y el otro esfuerzo va a ser el esfuerzo horizontal que va a ser más que todo el empuje del suelo entonces más o menos acá se ha diagramado como esos son los esfuerzos del suelo entonces por ejemplo imaginemos que a un metro va a haber una persona empujando la calzadura entonces a menos dos metros va a haber dos personas empujando la calzadura y a menos tres metros va a haber tres personas empujando la calzadura eso es porque porque mientras que nosotros vayamos bajando de niveles lo que se va a producir es que van a aumentar los esfuerzos del suelo entonces lo que nosotros va a pasar es que se va a rigidizar la estructura es por eso que se va aumentando progresivamente las dimensiones de la calzadura de tal manera que pueda resistir los empujes del suelo entonces la calzadura más bien solamente se recomienda que sea de un sótano ya que ya no es recomendable constructivamente si nosotros queremos seguir construyendo tanto dos sótanos tres otros cuatro sótanos eso ya es otro proceso constructivo que se llama el proceso de muros anclados que eso hablaremos en otro tema eso es todo gente espero les haya gustado este nunca se olviden de construir como especialistas y nos vemos hasta la próxima